Decía que líderes del PAN y del Partido Encuentro Social conformaron un frente opositor ciudadano en Tabasco. El objetivo, ser un contrapeso al gobierno estatal y federal de Morena. Uno de los integrantes es el licenciado Juan José Rodríguez Prat, un hombre de larga trayectoria política, ex senador, ex militante del Partido de Acción Nacional, a quien saludo. Juan José, ¿cómo le va? Muy buen día, gracias. Alejandro, muy buenos días, a tus órdenes, gracias a ustedes. ¿Por qué conformar este grupo anti-Morena? Mira, Tabasco ha vivido, ya hace varias décadas, en una permanente confrontación, en una permanente discordia. Desde que irrumpió en el escenario estatal como oposición a Andrés Manuel López Obrador, estoy hablando de 1988, hemos vivido un permanente conflicto. Inclusive, ahí tenemos el movimiento de resistencia civil, que Andrés Manuel lo creó en su momento como una protesta electoral, se acumuló una deuda de más de 11 mil millones de pesos, y hoy en día no encuentran la posible solución al problema contado y contó y que le instrumentó a Dios a su deuda, y que ha habido facilidades. Este problema continúa, están exigiendo ahora un subsidio anual, y este problema no es más que un reflejo de que hemos vivido en esta situación de discordia, de falta de acuerdos, de una indeble gobernabilidad. Bien lo decía Carlos Alberto Madrazo Becerra, en Tabasco es fácil encender hogueras, lo difícil es apagarlas. Entonces, un grupo de políticos que hemos participado con carrera, está, por ejemplo, Manuel Andrade, exgobernador de Tabasco, está Juan Manuel Fosil, actual senador del PRD, Lorena Borregar, empresarios, gente de la llamada sociedad civil, todos con un propósito, vemos con enorme riesgo a este partido Morena, que cada vez se imbrica más con el gobierno, que utiliza los programas sociales con fines electorales, precisamente ahí está la situación de la resistencia civil en materia de las tarifas de electricidad, y por otra parte, como presidentes municipales, han hecho mal gobierno. Tabasco tiene un problema serio de desempleo, tiene un problema serio de constantes tasas negativas en su desarrollo económico en los últimos años, hay una buena relación con el señor gobernador, él declaró ayer que ve con benefrástico que se cree esta opción, hay una comunicación directa, al final de cuentas, pues Tabasco somos todos conocidos, somos familia, entonces se trata también de enaltecer la cultura política. O sea, la política es cultura, lo decimos en el documento que se dio a conocer ayer, tenemos que mejorar el debate, dejarnos de descalificar, de insultar, vemos al presidente en una actitud muy preocupante, cómo está descalificando, por ejemplo, al movimiento de mujeres, cómo sin mayor investigación y sin pruebas, pues se habla de que Miguel Ángel Félix es un eminente, pero eminente para qué, y lo señala como corrupto, él es presidente titular del Ejecutivo, no del Judicial, cómo puede adelantarse a señalar y a calificar a una persona que tiene un prestigio como médico y una larguísima carrera, y que además sabemos que él se opuso a la gratuidad que le imponía el Insabi, y que por eso fue que ahora Eréndira Sandoval ejerce esta presión hacia él, exigiendo su renuncia o cesándolo del cargo. Entonces sí nos preocupa mucho esta actitud, Andrés Manuel, aquí todos lo conocemos, todos sabemos de sus reacciones, de su forma de actuar, de su autoritarismo, de la concentración de poder, y precisamente qué bueno que sea en su estado, y ojalá se replique en otros estados de la República, que se conforme este frente amplio. Yo tengo el antecedente de haber formado con Andrés Manuel en 1999 un frente amplio, y entonces nos oponíamos al gobierno de Roberto Madrazo, la posible sucesión de Roberto Madrazo, lo formamos, ya falleció Héctor Arguello, José Eduardo Beltrán, Andrés Manuel y yo, después de Andrés Manuel pues optó por irse a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y pues nos dejó prácticamente abandonados del compromiso que se había efectuado para dar la batalla en Tabasco. Entonces no sigo lo mismo, Tabasco requiere una nueva forma de hacer política. No es posible seguirnos descalificando, seguir en el encono, sino que tenemos que saber discutir, porque eso es la democracia, saber discutir. ¿En qué momento, licenciado Rodríguez Prats, en qué momento dejaron de coincidir usted y López Obrador? Mira, es muy difícil establecer acuerdos con Andrés Manuel. Andrés Manuel o se hace lo que él dice o se acabó cualquier posible actuación conjunta. Tuvimos una discusión, él había afirmado que los panistas éramos hipócritas y parciantes, yo le reclamé, y ahí vino el rompimiento, no saludamos, no tengo testimonios por escrito, inclusive en su libro, Tabasco, regiré perspectivas, hace un eloquio de mi desempeño como candidato. Y dimos la batalla juntos, presentamos los del juicio político en contra de Roberto Madrazo y de Las Cajas, pero desafortunadamente con Andrés Manuel, que no es mi único caso, yo creo que todas las amistades que ha perdido, y somos muchos, podríamos formar un ejército en toda la trayectoria de Andrés Manuel, que simplemente se rompe la posible colaboración porque no se acata lo que él dice. Y un día a mí el presidente Vicente Foch me dijo háblame de tus paisanos, Andrés Manuel y Roberto Madrazo, y les dije muy fácil ser amigo de ellos, a todos hay que decirles que sí, porque en el momento en que uno duda de algo que ellos afirmen, pues ahí se acabó la amistad. Ese es el problema de Andrés Manuel. Es una persona desafortunadamente, sumamente autoritaria, y con todo y que uno le esté demostrando que está equivocado y que la realidad le está señalando otros senderos, él se aferra a lo que él dice, su última palabra, y eso en un hombre con poder es tremendamente peligroso. ¿No es este intento? ¿Tiene nombre ya esta agrupación? Es un frente, es un frente, y la idea es buscar hacia el 21, postular candidatos que tengan también un perfil para el cargo. Desafortunadamente los partidos estamos obsesionados con el triunfo electoral y postulamos el gente descalificada, pero con él ganamos. Este trae recursos, este sabe de estrategia electoral, con él ganamos. No, yo creo que la primera reflexión es, y eso inclusive va también hacia Andrés Manuel, porque Andrés Manuel tiene un pésimo tacto para elegir candidatos y colaboradores, y lo estamos viendo. Está el desempeño de alcalde en la Secretaría del Trabajo, Beréndira Sandoval, en la Secretaría de Constitución Pública, y en las distintas dependencias. Yo creo que es uno de los peores gabinetes, y estoy hablando desde hace varias décadas, que estén gobernando el país. Cualquier gabinete del viejo PRI o del PAN es muy superior. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Salud. No tengo nada en contra de Borges José, pero me parece un hombre de avanzada edad que definitivamente lo puede con el cargo, y lo estamos viendo todos los días. Entonces se trata de postular gente que podamos ir en alianzas, en candidaturas o en candidaturas comunes con las figuras que contemplan la elección electoral, y vemos la pelea en contra de Morena, porque aquí nos va a batallar. Y bueno, eso lo estamos viendo, que es el proyecto de Andrés Manuel. Andrés Manuel está... ¿Piensan replicar este frente en otros lugares del país? Ojalá. Nosotros por el momento, como tabasqueños, es lo que estamos haciendo aquí en el Estado. Ojalá y se replican otros estados. Cada Estado tiene sus características, sus peculiaridades, sus viejos, rencillas. Yo siento que el tener muchos partidos políticos pues tampoco garantiza una mejor democracia. Vamos a ver si logran algunos otros partidos su registro, pues 11 partidos, es la estimación que se hace, y eso fragmenta la lucha política. Veamos lo que sucedió en España, veamos lo que ha sucedido en Chile, veamos lo que ha sucedido en otros países, que en tanto haya más partidos, se debilita la democracia, se confronta. Entonces aquí también estamos tratando de cohesionar. Y yo creo que cuando nos sentamos a ver cómo se debe gobernar, pues tampoco hay muchas formas, ni hay mucho para dónde hacerse. Yo creo que todos coincidimos en que hay que mejorar nuestra democracia, hay que fortalecer el Estado de Derecho, mejorar la división de poderes, evidentemente ofrecer condiciones para que venga la inversión y se genere empleo. Yo creo que sabemos qué hacer y el problema está por qué no lo hacemos. O sea, ahí es en donde faltan los acuerdos, falta la voluntad de sacar adelante las cosas. Yo creo que todo el mundo coincide en que fue un error, por ejemplo, haber suspendido el aeropuerto en Texcoco, y ahí están las cifras en materia económica, y es un error construir la refinería aquí en Dos Bocas. Tabasco tiene problemas muy serios en toda su infraestructura, en salud, en todo el Estado. Yo le recomendaría como tabasqueño, le pediría como tabasqueño a Andrés Manuel, que en lugar de seguir tirando el dinero al agua, porque eso están haciendo en Dos Bocas, inclusive dañando mucho paraíso, acabando con el medio ambiente, se invierta en educación, se invierta en salud, se invierta en infraestructura, y desafortunadamente está cerrado, que se debe hacer Dos Bocas, cuando inclusive ahorita están paradas las refinerías de Madero y de Minatizán. Si tienes paradas las refinerías que ya ahí están, ¿por qué te pones a construir otra? Pues licenciado Rodríguez Prats, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada, seguiremos atentos a las acciones que emprenda este frente, y en caso de que ocurra, si se replica en otros lugares del país. Muchas gracias y le mando un saludo. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de difundir nuestros propósitos y nuestros planes. Muchísimas gracias y un abrazo. Igualmente, que le vaya muy bien. Eso allá en Tabasco.